Todos conocemos Netflix o Amazon Prime, pero claro, no todo el mundo se puede permitir tener un servicio de streaming de vídeo de pago. Por eso, en este vídeo te traigo tres páginas web de streaming de películas y de series completamente gratis. ¡Vamos allá! Soy Elena, Chica Geek, y como te decía, en este vídeo te traigo tres páginas web en las que puedes ver películas y series de forma completamente gratuita y, además, directamente en tu navegador web. Vamos, que no tienes que instalar nada. ¡Ey! Acuérdate, si te gusta este vídeo, hazle like. Ahora, ¿cuál es el truco? Bueno, pues que estas páginas web web se financian con publicidad. Es decir, que mientras tú estás viendo una película, por ejemplo, de vez en cuando habrá una pausa y te meterán anuncios. Pero bueno, esto ya pasa normalmente en la tele, por ejemplo. Y el otro punto importante a tener en cuenta es que estos servicios no están disponibles en todos los países. Según donde te encuentres, tendrás que utilizar una herramienta de VPN para poder acceder a ellos. En el caso de España, por ejemplo, que es el mío, sí que he tenido que utilizar un programa de VPN. Pero, como digo, depende de en qué país estés, podrás acceder directamente de forma libre o necesitarás esa VPN. En todo caso, pagar una VPN generalmente es mucho más barato que pagar Netflix o Amazon Prime, así que al final te sale a cuenta. Bueno, vamos al lío ya. Tengo aquí el ordenador preparado con el navegador, con las páginas web cargadas, así que vamos a echar un vistazo y te voy a enseñar cuáles son esas tres páginas web que puedes utilizar para ver series y películas de forma completamente gratis. Bueno, ya estamos aquí dentro del navegador Chrome y esta es precisamente la primera página que te quiero enseñar, que se llama popcornflix.com. Una página que ya de entrada me gusta mucho porque no requiere cuenta de usuario. Vamos, que no tienes que registrarte para poder empezar a ver películas en ella. Tienes películas, que es la sección en la que estamos ahora y luego utilizando este menú de la parte superior puedes cambiar a la sección de programas de televisión y series, según lo que tú prefieras ver en cada momento. Y nada, como ves está muy bien organizada, por ejemplo, dentro de la sección de películas pues aquí tienes una película destacada, luego tienes las novedades, las más populares y luego ya empiezan pues una serie de géneros categorizados. Aquí tienes acción asiática, originales de popcornflix, selección y luego ya empiezan géneros pues los típicos, drama, acción, miedo, etcétera. Como ves, súper fácil de navegar y de echar un vistazo y nada, pues para ver cualquier película simplemente te colocas encima de ella con el ratón y haces clic en el botón play. La película puede tardar un poquito en cargar dependiendo de, bueno, de tu conexión a internet, de la cobertura que tengas en ese momento y además, como ves, pues lo más seguro es que te muestre un anuncio antes de empezar la reproducción de la película. Lo que te comentaba antes, que estos servicios utilizan publicidad para poder financiarse. Pero una vez acaba el anuncio, en unos segundos empezará la reproducción de la película y podrás empezar a disfrutar de ella directamente en tu navegador web. De hecho, ves, ya ha acabado el anuncio y ya está empezando la película. Aquí tenemos el clásico logo de Paramount, me parece que es esto, sí, efectivamente. Y aquí tenemos la película, tenemos la barra inferior para poder pasar al tiempo que tú quieras. Y aquí, bueno, aquí la puedes poner a pantalla completa para que te sea más cómodo. Y nada, pues solo te faltan las palomitas y a disfrutar de la sesión de cine. La siguiente página que te quiero traer es tubitv.com. Es esta que ya está aquí abierta en el navegador y es una página que también te permite visualizar películas completamente gratis en tu navegador web. Y que también, como la anterior, puedes hacerlo sin tener que crear una cuenta de usuario. Puedes hacerlo si quieres. Fíjate que aquí arriba hay un botón que pone Regístrate. Puedes crear esa cuenta que crearla es gratis, no te cobran nada y tiene ciertas ventajas. Por ejemplo, puedes tener una lista con tus películas favoritas para guardarlas en esa lista y no perderlas de vista, para tenerla siempre al alcance. Pero que tú no quieres crearte un usuario, quieres usarla tal cual, ningún problema. Haces clic en el botón Start Watching y ya con esto, como ves, accedes directamente al catálogo de tubitv.com. Un catálogo, por cierto, que es bastante variado y además tiene películas relativamente recientes. Puedes encontrar títulos incluso de hasta 2019, de hace un par de años simplemente. Y además están muy bien organizadas. Aquí en la página principal pues tienes las recomendadas, luego tienes varios géneros como por ejemplo comedia, populares, acción, miedo, etcétera. Y luego desde la parte superior tienes además un buscador para localizar cualquier película al momento y también tienes una serie de categorías muy interesantes. Mira, si pones el ratón encima de la palabra navegar, aquí tienes las principales categorías, luego tienes una serie de géneros que bueno, como ves, cubre un montón de cosas y luego tienes las llamadas colecciones. De entre todas estas clasificaciones y categorías diferentes hay un par que me gustaría destacar. Por un lado tienes las que se van a ir pronto del catálogo. Mira, estas que pone aquí Living Soon son las películas que van a quitar pronto de tubitv.com y que por tanto si las quieres ver tendrías que darte prisa por verlas antes que desaparezcan. Y la otra categoría muy curiosa de este servicio es una que se llama Not on Netflix. Es decir, son películas que no están en el catálogo de Netflix, por ejemplo estas de aquí y que si quieres ver pues puedes recurrir por ejemplo a este servicio en lugar de Netflix. Así que me parece la verdad muy interesante. tubitv.com, otro servicio que merece la pena probar para tener acceso a películas gratis online. Y ya para terminar el tercer y último servicio, la tercera página web que te traigo es The Roku Channel, que es esta página que ya también tengo aquí abierta en el navegador y es muy parecida a las anteriores. Por ejemplo, se parece en una cosa que como digo me gusta mucho que es que no requiere cuenta de usuario para empezar a utilizarla. La puedes crear esa cuenta si quieres para tener tu propio perfil de usuario, guardar tus favoritos y cosas así, pero no es necesario. Si tú solo quieres venir y ver una película sin ningún tipo de complicación, en The Roku Channel lo puedes hacer sin ningún problema. Además tiene un contenido bastante variado, como puedes ver aquí desde la página principal, que la puedes pues eso, navegar con el ratón tranquilamente para ver qué hay. Tienen películas, series y programas de televisión también. Es un contenido bastante variado y que además va cambiando mucho con el tiempo, pues van quitando cosas viejas, poniendo nuevas, etcétera. Puedes revisar, como digo, pues las categorías que tienen aquí. Fíjate que a media página más o menos pues tienes así los géneros, ¿no? Comedia, acción, comida, viajes, documentales, etcétera. O si no, desde la parte de arriba del todo tienes aquí un buscador que te permite localizar cualquier título enseguida. De forma que bueno, lo puedes pues eso, navegar o ir a por algo en concreto. Aparte de eso, pues me parece una página web muy fácil de usar, muy práctica, con contenido muy variado y que puede ser también una alternativa interesante a los servicios de pago o a las otras dos que hemos visto en este vídeo. Eso sí, antes de acabar, un punto importante, tanto de Roku Channel, que es la que hemos visto ahora, como la anterior, que es tubitv.com, tienen opción de subtítulos. Las tres páginas tienen contenido mayoritariamente en inglés, al menos el que yo he encontrado era todo en inglés, no he visto nada en español. Pero tanto en Tubitv como en The Roku Channel tienes subtítulos que te ayudan a entender mejor si hay alguna cosa que no pillas. La primera, eso sí, Popcorn Flix, no he encontrado nada con subtítulos, así que aquí necesitas tener un buen nivel para poder aprovechar bien el contenido. Y además también te puede servir, por cierto, para practicar el idioma. Y estos son los tres servicios que te quería enseñar. Como ves, contenido muy variado para todos los gustos y desde luego una alternativa interesante al catálogo de Netflix o de Amazon Prime, cuando te aburras de ellos o cuando te lo acabes todo, ya no encuentres nada que te guste, siempre puedes echar un vistazo a estas tres páginas web y tener acceso así a más material audiovisual un poco alternativo y diferente. Recuerda que todos tus likes y comentarios le dan mucho apoyo al canal y gracias a ellos podremos seguir durante mucho tiempo aprendiendo algo nuevo de tecnología cada semana o descubriendo páginas web interesantes como estas que te he traído en el vídeo de hoy. ¡Nos vemos en el siguiente!